Así ya, directamente. Yo creo que con eso... Bancos salvados, no le vamos a hacer perder dinero. Sí. La verdad es que el marco es incomparable, nunca mejor dicho, para hacer publicidad de bancos. El sol cayendo, el mar... Podríamos hacer el primer anuncio del banco de salvados. ¿Me ayudas? Sí, sí. Tú eres el cliente y yo soy el del banco, ¿vale? Ah, muy bien. Y estamos aquí pues como mirando al horizonte, que eso siempre... Queda bien. ¿Vale? Venga, anuncio, banco de salvados. Venga, anuncio, banco de salvados. ¡Gracias!